Freddy, están cerrando ya Mariscal López, ¿qué está ocurriendo allí? Sí, efectivamente están cerrando Mariscal López en estos momentos. Los taxistas cerraron el carril de ingreso a la ciudad de Asunción. Y lo han hecho, no con los vehículos, sino a pie. Cerraron aquí en la boca calle de Rogelio Benítez. Señores, cerraron el paso. Es terrible, no se puede vivir así de esta manera. ¿Qué es lo que quieren ganar con esto? Porque no se van a la casa de los concejales, del intendente. Ahí le tienen que hacer, no a nosotros que venimos a trabajar. Tenemos una hora de retraso para llegar a nuestro trabajo. Ellos no van a pagar la diferencia si no descuentan el día. No, no van a hacer eso. ¿Qué opinión se parece a sus reclamos? Tienen todo su derecho, pero nosotros también tenemos derecho a trabajar. Y a llegar a nuestro trabajo. Que se vayan a la casa del intendente o al concejal o que vayan del otro lado de la municipalidad. Porque tienen que cerrar la calle. Es lo que manifiesta este ciudadano que está aquí aguardando justamente. Estás hace un buen rato acá. Sí, hace un buen rato ya que estamos acá. Y es una pena, la verdad. Que estemos esperando. Estamos violando nuestro derecho de transitar. ¿Y qué piensas el reclamo de ellos? Me parece mal porque todos tenemos derecho de trabajar. Así como los que son Uber y Moop. Todos tienen derecho de trabajar. Muchas gracias. En estos momentos van a liberar, están liberando justamente la policía también. Se acercó hasta ellos, hicieron una especie de cierre intermitente en este caso. Ahora ya la policía habilita el tránsito, pero parece que van a cerrar del otro lado. Vamos a ver, porque acá vimos que estaban haciendo una seña. Sí, efectivamente, liberaron de un lado, cierran del otro lado ahora, don Oscar, compañeros, el tráfico de los vehículos. Habla con ellos si podés, Freddy. Freddy, habla con quienes están cerrando el tránsito si podés, Freddy. Sí, vamos a acercarnos a ellos, que es la medida que están tomando. Porque prometieron que no iban a cerrar y finalmente están cerrando. Van a, sí, efectivamente, van a hacer cierre de un lado u otro, así intermitente. De manera intermitente, de manera intermitente, sí. Sí, respetando a la ciudadanía, así como dijimos, vamos a hacer unos minutos acá, pasamos al otro lado para que circulen también. Así es, compañero. ¿Esa es la medida que todos decidieron tomar? Así es la medida, por el momento vamos a ver qué ocurre, si tenemos alguna respuesta de la Junta Municipal o del Intendente. ¿Qué significa por el momento? Bueno, si no tenemos, vamos a quedarnos acá, vamos a quedarnos acá. Vamos a hacer hoy, mañana y 30 días si es posible. ¿Para cuánto van a cerrar, señor? ¿Y cinco minutos acá y cinco minutos allá? ¿Eso es lo que se les permitió a usted en la reunión ayer? No, 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 no. A nosotros no se nos permitió nada. A nosotros nos dijeron que hagamos una manifestación pacífica. ¿Nosotros no estaban en el trato de cerrar la avenida? No estaban en el trato. ¿Ahora están procediendo ustedes? Sí. Los campesinos cerraron 15 días. ¿Y un millón de dólares? Sitiaron. Nosotros nos estamos pidiendo, solicitando dinero. Solicitamos un trato justo a nuestro puesto de trabajo, nada más. Ahora, los compañeros de ustedes que estaban con los vehículos, ¿dónde fueron? Y la verdad que una parte se están acomodando para tratar de volver por la otra calzada. Y área central sí que están en distintos puntos de área central. Como Luque, por ejemplo, está enfrente de la residenta y Areguá está en el límite de Areguá y Luque. Como también Villa Elisa, Ñembril y San Antonio están debajo del vía de autos de Cuatro Mojones. ¿En algún momento van a venir todos aquí para, o al menos los de Asunción, aquí en la municipalidad? Realmente, Área Central está apoyando a Asunción directamente, una parte que es Área Central y otra parte que están en distintos puntos del país. Bueno, nuevamente abren. Recuérdame tu nombre. Presidente de la FETEX, Edgar García. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora abren otra vez la calle. ¿Qué dice el comisario? Con los policías. Vamos, 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 vamos a ver lo que está pasando. Vamos a acercarnos. Vamos, vamos, vamos. Otra vez, hombre. Tranquilo, presidente. Lo retiran a la persona que ofuscadamente estaba protestando por la que alguien le pateó el móvil, aparentemente al taxista. Entonces, bueno, he dado una discusión aquí con los efectivos policiales que se dan. Vamos a seguir escuchando lo que está manifestando en esta conversación. Un ratito, un ratito. Once días. Calmado nomás, calmado. Once días, un voto de campesino yegro. El 15 de mayo. Se lo coraje. Después, once días. Por dejar un millón de dólares. Ojo y que hay. Más bien, me es su escuela. Policiales, me ojo, o atacar su escuela. A lo contrario, o resguardar su escuela. Once días. Hacer ese paráreco al verde y palma. Estar o sufrir. Ese papá, vamos a hablar con las autoridades. Ahora, otra cosa. Año de taxi. Compañero, compañero, un ratito. Once. Ellos nos pueden... Compañero, compañero. Está prohibido. Estamos hablando con ellos para que no lleguemos a... Para que no se pueda utilizar la fuerza. Estamos hablando con ellos. No, no, eso vamos a coordinar con ellos. Vamos a coordinar con ellos. Comisario, sería bueno negociar esto. Nosotros también somos ciudadanos paraguayos y también nosotros necesitamos el resguardo policial. Totalmente.